El compositor mexicano Maximiliano Rovirosa descubrió la música siendo un niño apenas. Algunos opinan que para ese entonces la música ya había sido descubierta. Su padre envió a Maximiliano al conservatorio de un célebre músico descendiente de los antiguos aztecas, el maestro Robustiano, ¿qué tal Pepe? Tócate algo. Para evitar que el joven Maximiliano se arrepintiera y abandonara el conservatorio, su padre, siguiendo el ejemplo de Hernán Cortés al quemar sus naves, ordenó que le quemaran el caballo. Terrible episodio que al joven Maximiliano afectó su sensibilidad, su espíritu y sobre todo su caballo. Maximiliano es autor de piezas basadas en ritmos folclóricos, como por ejemplo Danzas Rituales Precolombinas Opus 6, su Música para la Conquista, Boleros Opus 17, y su ciclo Opus 51 de Corridos, Corridos por la Revolución. Les Lutiers interpretan a continuación, pues, de Maximiliano Robirosa, su célebre Serenata Mariachi. Música 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 Buenas noches, mis mariachis. ¿Qué vos, Margarito? ¿Cómo estás? Hola, Porfirio. Pues, ¿qué hubo, Bernardo? Pues, aquí estoy, he venido a cantarle una serenata a mi chamaquita, que vive aquí por esta vecindad. Pues, fíjate qué casualidad, Bernardo. La mía también vive por esta vecindad, solo que un poquitín más allá. Música Música ¿Y qué has venido a hacer, hermanito? He venido a cantarle una serenatita, yo también. Música ¿A dónde están tus mariachis? ¿Eh? ¿Tus mariachis? Mis mariachis, ajá. Eh... Pues, fíjate, Bernardo, no he traído mariachis. Pues, las finanzas y esas cosas, no me lo permiten. ¿Eh? Pues, ¿qué hubo, Ordoñez? ¿Cómo estás, mano? Pues, aquí me ves, se puede saber que te ha traído. Pues, mi caballo. No, 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 eh, ¿a qué has venido? Pues, he venido a acompañarte en tu serenata con mi instrumento. ¡Oh! Pues, sabes, Ordoñez, que no tengo dinero con qué pagarte. Pues, las píjate. ¿Pero eso qué importa, mano, entre nosotros? Toco gratis. Se agradece. ¿Y qué toca? ¿Qué toca? No, aquel. Ordoñez toca lo que usted de Ordoñez. ¿Y cómo tocas, Ordoñez? Pues, escucha. ¿Qué es eso? Y después sigue. Dime, hermano, ¿qué te ha parecido? Pues ni gratis, Ordoñez. Oye, si otra un poco menos movidita. Ni gratis, Ordoñez, ni gratis. ¿Y pagando yo? No, ni si. ¿Ahorita y cómo le vas a cantar? Orititita. Oritita. A capela. Pero mano, entre cuetes. Entre cuitas. Entre cuotas. Entre cuates. Entre esos. Compartamos mi mariachi. Compartir tu mariachi. Pues se agradece, Bernardo. Pues te presto mi mariachi. Pues se agradece, Bernardo. Pues empieza tú primero. Pues ándale, Margarito, ándale, ándale. Ándale, Margarito. ¡Ay, ay, 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 ay! Diez días y diez noches a mi potro prendido. Desde Guadalajara este cuate ha venido. Y aunque estoy muy dolorido, el esfuerzo ha valido. Pues tu amor me ha dejado estuflido. Ándale, Bernardo, cántale ahorita la tuya. Te agradece. He cruzado los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Aguas Calientes, Guanajuato, Durango y Zacatecas, con amor y un clavel entre los dientes. ¡Ay! Calopando he cruzado tanto estado, tanto estado interminable, que el clavel me lo he tragado y mi estado es lamentable. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Al pie de tu reja, al pie del balcón, con alma y con arte estoy yo parado. Mi virgen morena, mi linda rechula, yo vengo a cantarte, tu amor me ha flechado. Os quiero llevarte, me encuentro embaracado, me desmito a la iglesia, en tal peripecia. Pues quiero decirte que mi alma te aprecia, María Lucrecia. Mi hermano, que María Lucrecia es mi chaparrita. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es mi chaparrita? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estoy insinuando? Que no te pierdas, Fernando. Siento que me atan a ti, tu sonrisa y esos dientes, el perfil de tu nariz y tus pechos inocentes. Tus adorados cabellos, oscuros desordenados, clara imagen de un anzuelo que yo mordí fascinado. Siento que me atan a ti, tu sonrisa y esos dientes, oscuros desordenados, el perfil de tu nariz, clara imagen de un anzuelo y tus pechos inocentes que yo mordí fascinado. Gracias. 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 Gracias.